La Asamblea General de Bantierra, la primera entidad aragonesa de crédito cooperativo, ha aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2017, en el que los resultados recurrentes alcanzaron los 64,5 millones de euros en un entorno de ligero retroceso general de márgenes en el sector. Así, Bantierra finalizó el ejercicio con un beneficio de más de 9 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 30,3% respecto al año anterior. El resultado de este año nos da la satisfacción de que la entidad está saliendo fortalecida de la crisis de los años pasados y a partir de ahora será trabajando y con la vinculación que existe para que los resultados y las circunstancias sean favorables en el futuro cercano. La solvencia de la entidad mejoró en 2017 hasta el 13,69% con un superávit de recursos propios de 70 millones de euros. En este año, Bantierra culminó con éxito una operación de desinversión en activos no estratégicos relacionados con la promoción y la construcción por 329 millones. Además, consolidó su base de clientes y su cuota de mercado en Zaragoza, Huesca, La Rioja y Lerida tras la venta de caja de abogados. Pese a las dificultades, la entidad ha crecido en casi 5.000 nuevos socios, superando en estos momentos los 123.000. Ha sido un año complejo, no ha sido fácil, pero podemos estar orgullosos de los resultados que hemos conseguido entre todos. Al final, en la cuenta de resultados tenemos un crecimiento del 30% con respecto a 2016 y desde aquí firmaba para hacerlo en los próximos ejercicios. En cuanto al negocio agrario, Bantierra ostenta una cuota superior al 30% en la tramitación de la PAC.